Hola, buenos días. Este es un vídeo en el que vamos a hablar de Gino Pedi, de Eric Satie. Vamos a ver cómo tocarla paso a paso y espero que sea de utilidad. Vamos con ello. Para encuadrar la pieza de Gino Pedi, la partitura que tenemos, que la voy a mostrar ahora en pantalla, vamos a ir paso a paso para ver cómo podemos ir desgranándola y ir tocando poco a poco esta pieza tan bonita. Lo primero es intentar tocar una escala que se encuadre bien en esta pieza. Después prestaremos atención a esta última parte, los bemoles que tiene, que puede ser una de las complicaciones que puedan aparecer en esta pieza. Técnicas así de un nivel no muy alto, pero con este tipo de extensiones se complica la cosa. Entonces, eso lo veremos en detalle. Así que, pues nada, vamos a empezar tocando la escala que yo creo que puede ser más apropiada, que va a ser sol mayor. Y a partir de ahí tocamos la pieza y vamos viendo más adelante cómo tocar esos bemoles. Así que, vamos con ello. Hola de nuevo, pues nada, aquí ya chelo en mano, vamos con la pieza. Vamos a empezar con la escala de sol mayor. Siempre viene bien empezar con una escala para calentar, encuadrar un poco la afinación, sentirnos cómodos. Así que, vamos a mostrarla en pantalla. Vamos con esta escala de sol mayor, sencilla. Ni siquiera vamos a tocar de dos octavas completas. Vamos a buscar llegar hasta el re de la cuerda de la. Empezamos en sol. Pues nada, aquí la tenemos. Variaciones que puedes hacer, pues sí, puedes hacer la ligada a dos, ligada a cuatro. La pieza tiene un legato bastante largo, entonces puede venir bien practicarla a lo mejor a dos. Por ejemplo, vale, o cuatro, o variaciones más bien con el legato largo. Pero bueno, no es lo más importante a la hora de practicar la pieza. Luego puedes tocar el arpegio, ¿vale? Esto nos va un poco a acostumbrar los intervalos. Vale, sintiéndonos cómodos, arcos largos, buscando la afinación, la unión de las notas, es lo más importante en este momento. Y nada, pues vamos con la pieza en cuestión. Vamos con la pieza, la tenemos aquí, muy interesante. Bueno, es una versión, ¿vale? Un poco reducida, quizás, o bueno, cambia de tonalidad, ¿vale? Te pasaré el acompañamiento que lo tengo preparado. Y vamos con ella desde el principio. Pone piano, tres por cuatro, tenemos ese sostenido. Y yo la empezaría tocando en las primeras partes, primero sin los legados, ¿vale? Fijándonos en la afinación, en los sonidos, las relaciones entre las notas. ¿Vale? Vamos a hacer ese si-re muy importante. Lo teníamos antes en arpegio. Entonces, quedarte con ese intervalo. Y ahora buscamos el fa. Y ahora mi fa solo. Vale, aquí una vez más, arco largo, buscando la relación de los sonidos. Y ahora buscamos el si-sol, ¿vale? Te da el pic también, ¿no? Vale, muy importante escuchar esa asociación. Un consejo que te puedo dar es que la toques más rápido, ¿vale? En este tipo de melodías tan lentas, a veces tocarlo rápido nos ayuda a que esa asociación de sonidos sea más fácil de escuchar. Vale, juega un poco con el arpegio cuando hay ese si-sol para ver si la secuencia entera está bien. Puede ser un juego interesante tocarla rápido, ¿vale? Vale, una vez tenemos esa secuencia, pues podemos tocar la siguiente que es muy parecida, ¿vale? Bueno, ahí tenemos esa secuencia ascendente un poco y luego baja ese la grave. Se parece mucho, así que si vas cogiendo bien los sonidos, pues intentaría ir ligándolo como viene en la partitura. Empezamos arco arriba, ¿vale? En esta sección del primer compás, ese inicio, lo hacemos arco arriba, ¿vale? Ese ligado viene bien a hacerlo arco arriba. Así que vamos con ello, lo tenemos arco arriba, vamos con ello. Gracias. 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 Legato largo, con mucha tranquilidad, los ligados cruzados, practicarlos, los puedes practicar en secuencia repitiendo una y otra vez. En este tipo de estructuras, la mano que prima, bueno, la derecha tiene que hacer unos cruces elegantes, sin brusquedades, pero realmente la mano que marca el ritmo va a ser la izquierda, ¿vale? Es muy importante que la mano izquierda no corra, que esté tranquila. Ir poniendo los dedos, ¿vale? Es un buen ejercicio ir articulando, coger fuerza y sobre todo calma, ¿no? Que los dedos vayan marcando esa melodía, que vaya siendo muy lenta, muy inspiradora, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir desde donde lo dejamos. Tenemos también unas secuencias de tres notas ligadas y nada, no creo que tenga mucha complicación. ¿Vale? Muy importante en esta secuencia darte cuenta que, bueno, que efectivamente el fa ha sido anulado, el fa sostenido en estos dos fas. Recuerda que estos accidentes duran solo el compás, ¿dónde están? Inmediatamente, a no ser que aparezca otro sostenido en ese compás, dura todo ese compás. Así que, nada, mucho cuidado en esa parte de no hacerlos sostenidos. ¿Vale? O sea que tenemos ya la mitad de la canción, básicamente. Vamos a tocarla desde ahí para que se escuche. O sea que tenemos ya la mitad de la canción, básicamente. O sea que tenemos ya la mitad de la canción, básicamente. O sea que tenemos ya la mitad de la canción, básicamente. Hasta ahí. Bien, ¿no? Y ahora vamos a trabajar el bemol, ¿vale? Así que vamos con ello. Bien, así que vamos con el bemol. Ya estamos con el bemol. Interesante, interesante. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, escucharlo, ¿vale? Es un sí desfigurado, entre comillas, ¿vale? No es un sí normal, no es este, sino que es este, ¿vale? Muy interesante buscar este acorde. Puedes hacer sol, re, si. Y luego lo escuchas en menor. Alguna manera de aproximarse, ¿vale? Pero bueno, vamos con más estrategias para poder ubicar este bemol. Recuerda que la manera habitual para ubicar los bemoles es desde, a lo mejor, desde un fa o un do, ¿vale? En la cuerda de la, perdón, en la cuerda de re, ¿vale? Un fa. Sería como abrir hacia arriba, ¿vale? ¿Cuánto? Concretamente, un tono entero, ¿vale? Porque entre el do y el si o el fa y el mi tenemos medio. Es lo que marcamos siempre habitualmente con el molde de primera posición. Es lo que nos interesa siempre. Esto estamos hablando de ya un molde desfigurado, extendido. Así que una buena manera de encontrarlo es la escala que vamos a tocar a continuación, que es lo que te propongo. Es la escala de si bemol mayor, ¿vale? Consejos. Vamos a ver ese ejercicio que viene justo en esta parte, donde están estas blancas. Concretamente es para posicionar la mano. Es decir, vamos a intentar tocar el si con uno, si natural. Y luego el mismo si pero con el dos. Entonces automáticamente con el mismo molde de nuestra primera posición ya te hemos marcado el dedo uno medio tono más arriba. Y ya lo puedes escuchar, ¿no? Aquí sería así. Esto es do, si. Pues desplazo todo hacia arriba medio. Es decir, el donde tengo el do, el dedo dos, lo pongo donde el si. ¿Vale? Es muy importante ubicar ese natural bemol. ¿Vale? Es una buena primera toma de contacto, esa apertura, ¿vale? Buscando. Entonces vamos a tocar las caras en si do el mayor para que veáis cómo funciona realmente. En si do el mayor tenemos dos bemoles. Entonces en la cuerda de re y en la cuerda de la vamos a tener que ponerse uno hacia arriba. Mirad cómo va. Bemol, uno arriba. Y aquí para el fa abro. Bemol, arriba. Si os dais cuenta, en esta escala tenemos dos ubicaciones para el bemol. Bueno, dos procedimientos. Uno es el desplazamiento. Cuando tengo cuerda libre o cuando quiero ir directamente al bemol, yo sé que la mano tica está desplazada medio tono arriba. Para generar continuidad con el resto de notas lo que hago es abrir. Eso es la apertura, ¿vale? Entonces es desplazamiento más abrir muchas veces. Y hay una doble apertura. De uno a dos o de dos a uno. Habitualmente se tiende a explicar el bemol o a hacer las primeras piezas con bemoles del dos al uno. Es como generalmente suele funcionar. ¿Vale? Pero en esta escala la verdad es que puedes trabajar los dos procedimientos. Al final se trata de ubicar y abrir. Ubicar. Abrir. Reubicar mano. ¿Vale? ¿Por qué digo reubicar? Porque aquí el si ha estado más arriba. Reubico a primera normal. Y continúo. Apertura. ¿Vale? Tócala conmigo. La tenemos. También podemos tocar el arpegio. Fantástico. Muy buena escala para apeticar bemoles porque tienes todos los recursos para encontrarlos y para técnicos, ¿no? Por así decirlo. Así que, con esto visto, volvemos al gimnopedí para terminar la pieza. Bueno, ya de vuelta con nuestro gimnopedí vamos a esa última parte, la más reto yo creo, ¿no? Porque conjuga los ligados de antes con esa apertura de bemol que suele ser al principio un poco costosa. Así que vamos a coger desde este sol. Recordar que este sol largo nos cae arco arriba, creo recordar, ¿vale? Conviene, esta anacrusa, volverla a hacer arco arriba, ¿vale? Voy a marcarlo en el vídeo. ¿Vale? Tenemos ese sol, termina arco arriba. Lo que nos interesa es volver a hacer el sol, el siguiente sol arco arriba. Es decir, aquí tendríamos que parar el arco un poco. Doble arco arriba, ¿vale? Este recurso nos vale para luego volver a empezar el compás entero arco abajo, que la verdad es que es conveniente en este pasaje. Así que, vamos con ello. Nos vamos a enfrentar en el bemol. Desplazo arriba y abro. Procedimiento de apertura. ¿Vale? Muy importante a la hora de tocar secuencias en las que implica más notas, ¿no? El bemol es relajar. Una vez realizada la apertura, una vez que hemos tocado el bemol, ya no nos hace falta muchas veces. Entonces, podemos reubicar, es tranquilizar la mano, es relajarla. Es decir, la parte que he abierto, la relajo. Siempre las partes inferiores de la mano, es decir, de 2, 2, 4, 3, que ya no están en la apertura. La apertura siempre entre el 1 y el 2. Hay que relajar la mano. Yo aquí ya relaja, ¿ves? Entonces, la manera de abrir siempre es, con los nudillos hacia arriba, es mucho mejor. Abrimos muchísimo más con los nudillos hacia arriba y no un cuadrado. Es decir, abrimos mucho más así que así. Muy importante. Y luego, la parte inferior de la mano se cuadra. Está con la posición habitual, ¿vale? Es muy importante que pongas esto en práctica a la hora de tocar los bemoles. Así que, vamos del sol. Ubico arriba. Abro. Doblo, arco arriba otra vez. Apertura. Y ahora cuidado, porque este mi es natural. Entonces, reubico abajo. Es decir, termino en un si bemol, reubico en el mi natural. Y vuelvo al si bemol abriendo. Y ahora viene, buenas noticias, un si bemol fácil. Sol imprende con dedos. La tenemos. Recapitulando, tenemos si bemol de ubicación directa. Y simplemente lo que tenemos que hacer después es abrir. Y entonces tenemos si bemol de apertura. Y hay un fragmento bastante peculiar, que es mi dedo uno está arriba. Pero justo en la siguiente nota tengo que volver a bajarlo a la primera posición normal. Es muy importante que tengas en cuenta esto. Fuego de primera, con todos los dedos colocados en su sitio. Y primera, pero con el dedo uno desubicado. Siempre hay que buscar dedo uno desubicado, vuelta a primera normal. Este juego lo vamos a ejecutar siempre que tengamos bemoles o sostenidos. Ya tendríamos la canción entera. Muy importante, practica los bemoles primero sin ligar. Busca desubicar, o sea, buscar el bemol por desplazamiento. Truco, tócalo con el re al mismo tiempo, mira. Vale, ya lo tenemos. Apertura. Y aquí la mano está ya relajada, ya la apertura no existe, ya se ha ejecutado. Apertura. Vuelta a posición normal. Apertura. Vale, esto sería. Apertura. Vuelta normal. Apertura. Y aquí ya aprovechamos la cuerda libre para volver a posición normal. Demol fácil con dos. Y la tendríamos ya. Así que enhorabuena, has llegado al final. Voy a volver a tocarla para que la puedas tocar lento conmigo. Recuerda, primero, tócala siempre sin ningún ligado. Y después, conforme te vayas sintiendo cómoda, cómodo, añade los ligados muy poco a poco. Es muy importante que el ritmo lo vaya marcando a la izquierda. Para que la mano derecha tenga un ritmo constante bastante lento, ¿vale? Que un largo no corra. Aunque, evidentemente, se le pueda dar mucho color con la velocidad del arco en algunas notas. Así que, pues nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que te haya sido de utilidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!